Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra a muchos estadios. Zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante, les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! Señor, ¿qué eres tú? Pedro le respondió. Mándame ir a ti sobre las aguas. ¡Él! Le dijo. Y Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras la violencia del viento se amedrentó. ¡Ah! Como comenzaba a hundirse, gritó. ¡Señor! ¡Sálvame! Al punto, Jesús tendió la mano. Le agarró. ¡Hombre de poca fe! Me dice. ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento amainó. Y los que estaban en la barca se le postraron diciendo. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca. Y le presentaron a todos los enfermos. Y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto. Y los que la tocaron, quedaron sanos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. Jesús sale a nuestro encuentro en medio de la noche y de la tempestad. Para que superemos nuestros miedos y volvamos a la calma. La barca sacudida por las olas y por el viento contrario. Es imagen de lo que estamos viviendo ahora en nuestro mundo, en nuestras familias. Y podemos decir que es imagen también del navegar de la iglesia. Fijémonos, es de noche y los discípulos van navegando sin Jesús. El viento es contrario. Las olas dan contra la barca. Sin embargo, Jesús sale a su encuentro y su presencia. Trae la calma a la barca y también la profesión de fe de los discípulos. Pero también, mis queridos hermanos, saboremos lo que Jesús nos dice. Tranquilícense y no teman, soy yo. Tenemos que decir que Jesús es nuestra calma y por lo tanto nuestra seguridad, nuestra tranquilidad y nuestra paz en el navegar hasta la otra orilla. Jesús sale a nuestro encuentro. Jesús está con nosotros. Reconozcamos lo que sale a nuestro encuentro. Pero ¿saben qué? No queramos abusar de Jesús como Pedro, queriendo caminar sobre las aguas. El Señor quiere que no nos fijemos tanto en los vientos y en las olas. El Señor quiere que nos fijemos en Él para no hundirnos. Porque si nosotros descentramos nuestra mirada, nuestro corazón del Señor, entonces nos vamos a empezar a hundir y los miedos nunca se van a ir de nosotros. Por eso tenemos que ser hijos de Dios, discípulos, siempre atentos a la presencia del Señor Jesús en nuestras tempestades. Para vivir Él, tranquilícense y no teman, soy yo. Bendiciones.